Según los resultados de una investigación anunciada por los mismos laboratorios, esta vacuna contra el COVID-19 es segura y tolerada por los niños de entre 5 y 11 años, en quienes la dosis adaptada genera una respuesta inmunitaria robusta. Las vacunas administradas a niños de esta edad contienen 10 microgramos por inyección, en vez de los 30 suministrados a las personas de más edad, pero la dosis genera una reacción comparable a la observada en los pacientes de entre 16 y 25 años, según el comunicado. Pfizer y BioNTech afirman además que enviarán estos datos a las autoridades lo antes posible, ya que se trata de los primeros datos clínicos para este grupo de edad. Las agencias reguladoras de medicamentos de la Unión Europea y Estados Unidos habían autorizado ya las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna, ambas basadas en la tecnología de ARN mensajero, a partir de los 12 años de edad. Debido a la propagación de la variante Delta, desde julio los casos de COVID-19 en los niños habían aumentado un 240% en Estados Unidos, señalando así la necesidad de una vacunación. Así lo comentó Albert Bourla, consejero delegado de Pfizer. Hay que mencionar que son resultados parciales de un estudio realizado a 4.500 niños de entre 6 meses y 11 años en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. Las dos empresas esperan publicar en el cuarto trimestre de este año los resultados de la franja de edad entre 2 y 5 años y de 6 meses a 2 años, que recibieron inyecciones, en su caso, de 3 microgramos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.